Estamos yendo a la Band Premier del Federal East Cops. Vamos a conocer todas las personalidades, vamos a conocer los jugadores y vamos a conocer las copas. Así que ya estamos en camino, estamos un poco tarde, pero no hay problema. Bueno gente, amigo, con el que nos encontramos acá, Carlos Q. Un maestro, un gran amigo de Chilecito. Así que él va a ser mi guía, porque él está mucho más en el counter. Me imagino... Sí, lo sigo, sigo un poco la escena. Acá la oleada para arriba, me imagino. Sí, sí, sí. Él me va a ayudar para ver a ver si podemos hacer alguna entrevista a alguno. Y podemos seguir con esta primera experiencia de vlog que tenemos en GG Well Play. Estamos con Benzo también y ya se arma la movida. Bueno, estamos acá con una leyenda del CSGO argentino, Johnny Boy. Nosotros, nuestra provincia. Johnny, bueno, lo obvio, preguntarte cómo lo está pasando en los Yeoja. Cómo te sentís, cómo te recibieron. Y bueno, qué viviste acá en nuestra provincia. La verdad que la estoy pasando muy bien. La verdad que la gente es muy amena, nos tratan muy bien. Por lo general en todas las provincias del interior, cuando uno va, por el tema también de que por ahí no nos pueden ver seguidos, yo creo que es mucho mejor la atención todavía. Por ahí en Capital, como te ven siempre o te cruzan o te pueden cruzar en la calle, por ahí es distinto. Pero acá como que todo el mundo te quiere ver, todo el mundo quiere la foto, todo el mundo quiere hablar con vos. Y la verdad que es súper lindo el cariño de la gente. Es increíble. Buenísimo. Yo necesito una consulta. Vos que viajaste por muchos escenarios de Counter Internacional. Una consulta que por ahí nos hacíamos en nuestro programa GG Well Play. Es cabina o público abierto. ¿Cómo influye para los que juegan ahí en el escenario? Porque es una experiencia que únicamente lo viven los jugadores profesionales. ¿Cómo se vive la energía del público? ¿Influye o no influye en una partida, en un Ninja de Fuse? ¿Te llama algo la atención? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Generalmente la clave es el tema de los aislantes de sonido y esas cosas. La verdad que da igual que vos tengas mejor aislante, que tengas cabina en un lugar multitudinario con mucha gente que sea amante del juego, ¿no? Que no sea un espectáculo, un show. Que sea solamente puntualmente que entienda el juego perfecto. Generalmente la gente te da mucha información. Porque empiezan, como que querés faquear a alguien y empiezan todos a gritar. Y se nota. O sea, vos escuchás. Es imposible. Capaz que en la adrenalina hay cosas que se van tapando. Prefiero que no haya cabina. Que no para el espectador que no haya un vidrio está mucho más lindo. Eso creo yo. Pero después para competir es lo mismo. A la hora de jugar, si jugás bien vas a ganar igual y da igual. Dos tips para los que quieren salir de Nova 4, Nova 3. Dos tips nada más. Que vos digas, che loco, ajustá esto y vas a dar un salto de calidad importante. Y la primera es no desmotivarse. Creo que todo el mundo quiere ganar, ganar rápido. Y esto es como ir al gimnasio. O sea, vos podés ir al gimnasio y hacés pesas, pesas, pesas. Y algún día que por ahí levantás menos que el día anterior y no es que tenés menos fuerza. Es que el músculo puede estar más cansado, menos cansado. Podés jugar bien, podés jugar mal. Pero lo importante es seguir dándole. Que a largo plazo se va a notar. Eso es la primera. Y la segunda realmente que se dediquen y que estudien el juego. Que entiendan que si quieren llegar a algo profesional o quieren ser realmente buenos no alcanza con jugar. A veces la cantidad no hace la calidad. Obviamente que si alguien que no juega nunca contra alguien que juega mucho va a jugar mejor que juega mucho. Pero después si ambos juegan, lo importante es que realmente hagan las cosas bien y no solamente jueguen por jugar. Perfecto. ¿Expectativas para mañana? Pasar la idea en que la gente se divierta y disfrutarlo. Nada más. Gente, sigan Oboide por el programa de GG Wellplay por el multimedia Unlar. Cuídense. Alto novio, me dijeron que tenés pitito así porque sos un tipazo. Así que acá te bancamos fuerte porque no importa cómo sos. La verdad que la clasificación del Major era algo que veíamos súper lejano. Gracias a Dios ya se nos dio. Para nosotros fue un avance institucional increíble. Acercó un montón de gente a seguirnos. Muchos seguidores nuevos, muchos followers nuevos. Lo del obelisco para nosotros fue algo que no tenía trascendencia en Argentina. Nunca había pasado algo así tan... Nada, que un emblema tan importante del país en relación a los esports. Así que nada, me siento un poco pionero, un poco orgulloso. Con ganas de seguirle metiendo. Yo, para que de GTE vaya al Major, llevamos cuatro años juntos laburando. No es algo de la noche a la mañana. Entonces si no, curtimos a los pibes. Los fomentamos a ser profesionales que no significa no estudiar o dejar de trabajar o ser unos vagos que están todo el día comiendo papas fritas, jugando al Fortnite. Y no es eso. Es muy contrario a lo que ustedes piensan o a lo que la gente normal piensa. Así que nada, hay que fomentarlos de pibes, educarlos y llevarlos por el buen camino. Porque el deporte sano, sea en una computadora o con una pelota, creo que competir es sano. Así que creo que hay que darle para adelante y fomentar a los pibes que sigan creciendo. Son de los primeros eventos que me contactan de lugares del interior. Y la verdad que el país lo necesita, la gente lo necesita para sentirse parte. Verlo en persona tiene un folclore. El esport tiene un folclore en persona. Creo que hasta que no vas a un evento presencialmente, no sentí la competencia en la computadora como lo ves en internet. Así que creo que mostrarle esto a la gente del interior y que cada vez más gente se sume a esta locura es hermoso. ¿Cómo estamos Benson? Acá estamos ya en el Super Romo, chicos, por el parquita del evento. Vamos a poner toda la mejor onda acá con Ovoide. Poquita gente, pero nos vinimos bien tempranito. Son las 2 de la tarde, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, hemos ingresado. Eso es una locura, miren. Es imponente cómo se ve el escenario de acá. Ahora estamos con la gente de K-Pop, que está bailando. Vamos en búsqueda de Benson. La verdad es muy bueno el escenario. Ya se presentaron los equipos. Estamos viendo acá el Super Dome ya bastante lleno. Bueno, vamos a aprovechar el momento de silencio. Tenemos acá amigos que nos juntamos a Kudi. Kudi, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? La gran duda, ¿es Kudi o Kudli? Kudli, Kudli. Kudli, bueno. Lo siguen en Twitch. Jugamos, por supuesto, Valorant, ya saben. Lástimamente no tenemos el título, Kudi. Qué mole, pero bueno. Vamos a disfrutar algo similar, ¿no? Sí, ya fue. Ya lo tenemos a él, el fotógrafo número uno de La Rioja. Vení, dale, acercate un ratito. Vamos a ver. Santi Luna, estamos un poquito oscuros, no te preocupes. Esto se arregla en post, esto se arregla en post. Ahí está, mira. Ahí tenemos técnico, es una locura. Santi, ¿cómo lo estás pasando ahora? Además, con notición, te enteraste acá hoy a la mañana, me dijeron. Sí, anoche en realidad, anoche, anoche, anoche. Pero no, súper contento. Pero re piola, re piola. Y nada, todos los chicos allá atrás también extremadamente. Muy buena onda. Y nada, el evento que se está dando es algo diferente aquí en la provincia. Y nada, me gustó mucho y estoy muy feliz. Ah, LOL. Ah, LOL. Vinieron a ver la final. Me dijeron que no se transmitió en pantalla. ¿Es verdad? No, no, no. Todos somos LOL. Todos somos LOL. Bueno gente, yo estoy en el territorio enemigo, no le voy a decir. ¿No vieron la final? No, porque no la transmitieron. No, no la vimos. Escuchamos nomás al final que dijeron que ganaron los de gorditos, nada más. Bueno, acá se vemos más gente de los gorditos. Axel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, ¿qué te pareció la organización? ¿Cómo te gustó el evento? Me dijeron una negativa que no se transmitió en pantalla. O sea, la verdad que es una desgracia para tan hermosa estructura, no se vea. El espectador que estuve esperando, sí. Soy el hermano de él. Sí. Yo como espectador que estuve esperando. Estuve esperando. La verdad que es una desilusión. Bueno, una desilusión. Gente, vamos a ajustar algunas cuestiones para el año que viene. Ajustemos. No, ¿sabes qué? Olvídate. Más allá de eso, ponele que haya salido. ¿Cómo la pasaste ahí arriba? ¿Cómo se vivió? Muy lindo todo. Jugamos como lo mejor que pudimos. No nos quedamos callados nunca. Lo estompeamos, lo pasamos por encima muy fuerte. Hola miércoles. ¿Seguro? Bueno. Basado. Basado. Muy bien. Una cuestión. ¿Al mejor del 1? ¿Por qué? No sé. Hemos reclamado eso también y no nos dejaron que sean más games. Bueno, cosas extrañas que tenemos para el final. Hay que ajustar algunas cuestiones. Mejor del 1. Vamos a decir el premio. ¿Cuántos se llevaron, chicos, para la casa? El grupo de gorditos. En total son 200 mil. 140 para el primer equipo. 60 para el segundo. Me imagino que se lo van a dividir con un asadito, ¿no? Sí. Bueno. Compartí, chicos. Compartí. Bueno, muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias a usted. A ver. No, eres diamante, eres diamante. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. ¿Diamante? Todos los otros somos oros. Son todos oritos los muchachos acá. Menos él. ¿Cómo te encontramos en la idea de Riot? ¿Cómo es? Soy King. Cactus King. Mad King. Los King, ¿no? Somos King. Y Alex... No, Oden King. Ah, bueno. Tienen equipo, Lopi. Yo no sé si me están trolleando los muchachos, ¿no? Y aquí eres Oro King. Oro King es diamante. Acá lo tenemos oculto, diamante. Si jugamos. Es como el chinito de los Simpsons que está quietito ahí y algo va a hacer. Ahí lo tenemos. Pero este chiquito no ha hecho nada todavía. Seguro que en un momento va a hacer algo. Y seguro que será espectacular. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. ¿El equipo King, entonces? Sí, estoy jugando. ¿Jugaron y qué pasó? En la primera ronda perdimos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Chupeldon, por favor. Y bueno, paz. Mejor de uno así, chicos. Esto es así. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los muchachos que se coparon. No te hagas problema. No te hagas problema que se solucione en POC. Escucha. Ahí está, mirá. ¿Qué equipo pensás que va a ganar el triangular este? No, Leviathan o la academia porque son equipos que ya están, ya están hechos, entrenan. En cambio, el puntadito este que tiene con Pimpe, con cosas, viene a echar Pimpe. ¿Jugador favorito? Johnny Boy. Siempre. Y Luken. Y Luken que hizo historia ya entrando al Major, bro. ¿Qué medalla él o estás en CSGO? Soy el 18 en GC. Águila, o sea, el amigo ya pega, nivel 18 GC. Sí, sí. Nivel 20 ya estamos los pros, digamos. Que bueno, me imagino que estás contento con este show, ¿no? Sí, porque lo vi a Johnny y casi me va a llorar, culado. Estaba atribuando una banda, bro. ¿Qué pensás del Valor? Él juega el Valor? No, una mierda, bro. ¡Eh, eh, eh! Señor, es un programa para la familia. Es muy fantasioso. El Contra es más real. Otro, este cambio es otro muy fantasioso. Última, ¿cómo te encontramos para jugar en GC? ¿Tu idea en Steam? ¿Cómo es? R2D2, pa. Ahí está. R2D2. Sí. Gracias, pa. Es una pa, gracias. Ignacio, bueno, decime tu idea, tu nick. ¿Cómo te encontramos GC para que la gente pueda jugar? En GC, Cocos. Y en Steam, Cocaira. ¿Qué nivel estamos en GC? Muy flojo en GC. GC estamos en nivel 5. ¿Quién crees que va a ganar el triangular ahora esta noche? Eh, para mí no es Zeta. Pero los del equipo de Luque van a dar una buena pelea. Trolle no es locura también. Friot se metió. Dijo, yo también quiero mover la torta al shooter del FPS. Valorant. Quiero saber la opinión. Es un muy buen juego, pero no le llegan y no estarán en la contra. Un gran problema. Tiene un gran problema el Valorant. Que es el tema de los mapas. No se puede piquear mapas y te tocan mapas muy malos. Igual, a ver, si arreglarían eso vos... No, entraría más al Valorant si arreglarían. Sí. Decime tu nombre, tu nick. Second. ¿Nivel de Counter o GC o Facey lo que tengas? 16 y Águila. ¿Quién crees que va a ganar el triangular? Considerando que Andes es un mix y que Leviathan está más lindo con Johnny Boy. Para mí Leviathan. O la Academy de 9Z. Pero quiero que gane Andes. Ah, bueno. Tiene una mezcla, una ensalada. Objetivamente, para mí, gana Leviathan o 9Z. Pero quiero que gane el Toro Luquen. Te hago la pregunta que acá empezó a generar controversia. Y yo no lo puedo decir fuerte. Yo no quiero que sepan que juego Dota 2. Y me fumé todos los loleros. No hay problema. O sea, todo bien. Pero hay algunos que han sido violentos conmigo. Lo cual es extraño. Porque juegan con bichitos que tienen florcitas y cositas felices. Pero bueno, no sé por qué. ¿Valorant sí o Valorant no? Sí, sí. A full. ¿Te gustó? El juego me gusta muchísimo. Yo lo juego mucho ahora. Además, lo que me gusta mucho es que haya otro juego que tenga el mismo ecosistema y que compitan entre sí. Porque van mejorando los dos. Para eso le sirve mucho también al Counter. La amiga, ¿cómo es tu nombre? Antonella. ¿Antonella, cuántos años tenés? ¿Y tenés cuenta en Counter? Tengo 19. Tengo cuenta en Counter y en Twitch. Todo. ¿Cómo te buscamos en Twitch? Segura-Sire. ¿Quién va a ser los ganadores de este triangular? 9Z. 9Z, 9Z, 9Z. ¿Tenés algún jugador favorito? Rendler. Ah, Rendler. Ok. El amor de Fira. Yo creo que no tenga novia. Si tenés novia, perdón. ¿Te gustaría que el año que viene el Federal tenga un espacio para los streamers locales? Me gustaría estar ahí junto a los compañeros que hay acá en la Rioja, junto a todos. Largo la partida. Leviathan versus Zunded. Miren lo que es la pantalla. ¿Cómo estás? Hola, papá. Los espero a todos en el agua de ahí. Gracias, gracias. Con pena. ¿Qué jugás? ¿Nada? ¿Vos me dijiste que no jugás nada? ¿Ni un juego? ¿Un gamer? Al truco. Al truco. ¿Me consumas? No, no, me venga. No, no, no. Pará, pará. ¿No vas a decir que no tienes tiempo para jugar un juego, hermano? No, pará. ¿Te cuento la verdad? ¿Uno? Sí. Jugué una vez. Pero soy muy malo, boludo. Soy malísimo. No, dios mío. Muchachos, acá los muchachos multimedia. ¿Algún juego? No. ¿Juego? Sabía jugar Dota mucho. ¿Ya nadie juega nada? Pero no, ya... Ya no. Ya nadie juega nada. La puta madre, boludo. Me siento un viejo. Los Duty Warzone. Mother Warfare. Uno, dos, tres. Bueno, todo. ¿Online, online? Sí, acá con mi co-equipo. Jodeme. ¿Tenés nivel en Warzone? ¿Qué medalla sos? Y bueno, ahora bajó, pero bueno. ¿Satio mío? 08. Volvemos, gente, al lugar acá, donde estamos de arriba con Benson Gaming. ¿Cómo estás, Benz? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Os voy de acá presenciando. ¿Cómo están jugando los equipos? Está re loca. La gente muy llena del estadio. Un evento impresionante. Acaba de ganar el primer game Undead BK. Johnny Boy y sus chicos no pudieron ganar a Undead BK. Así que bueno, se viene nueve setas Undead BK. La final para saber quién gana el triangular de CSGO, Papus. ¿Counter? ¿Juegan? ¿Alguna? ¿Counter? ¿Counter vos sí? Sí, Counter. Counter sí. Soy supremo ahora en el Counter, en el MM. ¿Nivel de GC? No, bañado, bañado. Pero por error fui bañado. Pero el máximo level que tuve en Faceit fue 6-7. Bueno, muy bien. ¿Ballon así te pinta? No, balon no. ¿Ballon no? No, mil veces Counter. ¿Otro juego que puede ver? LoL y Day 5, alimento por ahí. En Steam salgo como Killer o Leaks. Buscan así. L-I-G-T-Z. Bueno, estamos con una de las personalidades acá en el Federal A-Sport. Youtuber, streaming, la Jompe. Bofe, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué onda? Todo tranquilo. Yo estoy muy bien, muy bien. Por suerte, muy lindo evento. Nada, una locura, una locura. Bueno, Lobio, contame cómo la estás viviendo en la provincia. ¿Cómo te trataron? ¿Y qué te parece el evento? ¿Te gustaría vivir esto en otras provincias? Pero, principalmente, ¿cómo la pasaste acá? Me encantó, me encantó. La pasé muy bien. Recorrí un poco el centro y me gustó. Fuimos al Tampalaya. Eh... Perdón, Tampalaya casi. No, no, por favor. Por favor. Que Belula, Belula encima es cuando a Yanka lo dice. Muy buenas tardes. Soy Belula y estamos acá desde el parque Tampalaya. No, no. Cortamos, cortamos, cortamos. Va de vuelta, sí. Eh... Fuimos al Tampalaya, me encantó. Recorrimos un poquito el centro, también muy lindo. Eh... Y sí, obvio que me encantaría, obvio que me encantaría llegar a otro lugar. Así que, bueno, nada. Yo encima soy del interior, soy de Rosario, así que... Bueno, ojalá también se pueda hacer ahí alguna vez. ¿Qué jugás? ¿Cuál juego te gusta? Actualmente estoy jugando Full Valorant. Tipo, estoy muy adicto al Valorant. Y estoy en plata... Creo que ahora bajé en plata uno. Perdí un par de ranques y bajé en plata uno, pero nada. Ahí empezando a rankear un poco, que antes no lo hacía. Así que... Bueno, esperemos que subir un poquito, ¿no? De... Yo estoy en Platino 3. Lo podemos cargar a Bofe. No tengo ningún problema. Lo hacemos, lo hacemos. Ya te paso. Te pasamos la idea de Riot y lo hacemos. Recuerdanos, eh... Tu canal de Twitch de YouTube. ¿A dónde te podemos seguir? Eh... Gp. En Twitch también. Twitch.gp. En Instagram también. En Twitter también. El único que hay distintos TikTok es BufferGp. Pero el resto, BufferGp en todas las plataformas. Ahí lo tienen. En todas las redes sociales. Streamer. Súper gracioso. Súper cómico. Hace stream de Valorant. Dice que va a subir a oro. Se va a poner las pilas. Así que muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Tenemos la posibilidad de hablar acá con alguna de las chicas que estuvieron haciendo el show hace un ratito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, yo soy Gigi. ¿Jugás algún juego? Juego Valorant. Juego LoL. Juego Overwatch. Eh... Nada más creo. Y de ahí juegos varios. Así tipo... Famofobia. Osu. ¿Cómo te encontramos? ¿Hacés streaming en Twitch? ¿Cómo te encontramos para que alguien o los riojanos puedan jugar con vos? Es Gigi Zen. G-I-G-I-Z-E-N. Eh... Y el... El código N-127. Contame vos, ¿qué jugás? Lo mismo que N-127. Lo mismo que N-127. ¿Cómo te encontramos en Valorant? En Valorant. Eh... Mal. 3. N-4. Y el hashtag sería 39-20. En la clasificatoria, ¿qué niveles están? Platino. Platino. Eh... Eh... Yo no juego mucho ranking. No juego ranking, pero la amiga Platino. Olvídate. Te cuento algo. Acabo de hablar con Bofe, lo ubican a Bofe. Bofe dice que está en plata 3. Yo le dije, mira, yo estoy en Platino 3, yo te ayudo, Bofe. Pero me acepta. Sí, hermano, no hay problema. ¿Qué te... ¿Qué te parece si... Si lo ayudamos a... Lo cargamos a Bofe y lo ayudamos a subir? Yo creo que sí. ¿Quién para... ¿Quién para cajerle a Bofe? ¿Quién para subirlo? Ella es música. Y ella... Juega todos los partidos que juegas al MVP. Yo creo que no hay ninguna partida que juegue que no salga MVP. Bueno, acá tenemos público femenino también que le hace al Valorant. Increíble gente. Gracias, chicas. Bueno, ¿cuándo van a hacer un evento así pero de Valorant? Y bueno, ojalá. ¿Cómo lo están pasando con este evento? ¿Les gusta? Muy bien, muy bien. Cuando hagan un evento de Valorant, nosotras vamos a venir a jugar y a estar acá y a apoyar. Se prende la cumbia en el estadio. ¡Súper Robo, papo! ¡Oh! La lancona es desde la fin. Se levantó toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en el mundo, empezamos la luna. Suavemente. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Bésame. Suave. Bésame otra vez. Suave. Bésame otra vez. Si la gente me escucha, playa. Para mí la vida no es una batalla. La vida es linda de una montaña encima de talampalla. Y hace todo lo que yo quiero estar contigo. A esta gente que les quiero presentar mi cultura. Somos dos chabones que estamos a la altura. Pisciculturistas de la rima pura. Marquito Navaja. Host. Le da comienzo. Le da comienzo a la final de CSGO. Un ded de cada vez un 9Z. Lo quiero mucho, la verdad. Me decidieron muy bien. Su agresividad. Luquen. El toro Luquen. Full auto. Algo de daño recibido. Y atento porque sabe que le viene el doble 3B. La mira de Luquen. Papá. Se lleva tres. Quedaba el Figuero Burger. Cae el manual. Guau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Solamente Nikos. Uno versus dos. Se esconden. Le dicen. Bueno venid pinchá. Bueno venid pinchá. Le dice Ivanzinio. Campeón 9Z cada vez. Vamos 9Z carajo. Los pibes de 9Z de la academia papá. Así que tenemos el ganador de la Federal Esports. 9Z de la academia. O sea que Frank Katt debe estar feliz hermano. Ahí en la gloria. No olvidate. Bien por los pibes. Bofe y Martú en la previa de Crusher King mientras están preparando los instrumentos. Sí. Adelante. Grusher King. Un. 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 bien, los rivales también, nos acabamos de risa, jugamos en juego de matches y nada, feliz. ¿Es la primera vez que estás en un escenario de esta magnitud? Y son 12.000 personas y creo que más de esas no voy a tener por ahora. Contame que se viene para vos, que se viene para el Futuro Nozeta, que se viene para la Academia, pero principalmente para vos, que para mí MVP, seguro. Y este año tenemos muchos torneos, esperamos el año que viene ya estar en mejor nivel. Ahora tenemos Serie A, te cuento que son también LAN y ganarlos. Esperemos ganar, vamos, vamos a ganar. Vamos, muy bien, o sea, bueno, felicitaciones y palabra final para la provincia, a las de las que están acá y que te vieron esta oportunidad. Y es hermoso este lugar y hay que aprovechar y jugar. Es hermoso este lugar y yo me voy re feliz. Bueno, ya volviendo a casa, terminó el evento, salimos un ratito antes a descansar, a ver todo el material. ¿Cuál es el menú de esta noche, Benson? El menú de esta noche es una buena cervecita artesanal y unas buenas pizzas. Según una burger puede ser también. Bueno, ahí lo veremos. Oh, ok. Estamos de vuelta. Vamos con algunas conclusiones del evento. La verdad que la organización impecable, la puesta, el sonido, la imagen, las luces, todo lo que es el show fue increíble. La verdad que nunca estuve en un evento así de gaming presencial tan masivo y se vivió como se ve en las transmisiones de este tipo de eventos que vemos en otros lados. La verdad que se vivía y se sentía de esa forma. Así como cuando no es lo mismo ver un partido por televisión o un concierto por internet que estar ahí y sentir la energía de la gente. La verdad que eso se cumplió. Ahí en el estadio Superdomo se sentía cada shonda, se gritaba y es buenísimo cuando empezás a alentar por un equipo cómo cambia la vibra y la energía que hay en el estadio. En ese sentido, muy bien. Bueno, ya hablamos de lo bueno, pero también hay que hablar un poquitito de lo malo. Digamos, el evento en general, nueve puntos, pero ese punto que falta fueron por algunos errores que paso a comentar. Desde mi punto de vista fueron tres, uno nivel bajo, uno medio y uno alto, digamos, inaceptable que podría decirse. El nivel bajo es algunas cuestiones que tuvo que ver con la pantalla, el refresco de las pantallas. Es como que estaban calibradas, parecía como a 30 Hz. ¿Qué me refiero con esto? Que vos en la PC o en tu monitor vos jugás a 60, 144, 240 si tenés la suerte. Pero en este caso parecía que estaban como a 20, 30 FPS y te daba la sensación de que lo estaba corriendo mal al counter. Y la verdad que una desgracia. Después te acostumbrabas, pero hasta que te acostumbrabas se notaba mucho como ese lag y ver el juego así como chopeado, entrecortado. La verdad que un aspecto a mejorar tendría que ser las pantallas que tengan un mayor refresco. El nivel medio, a mi entender, esto es muy personal, no hubo un espacio para los streamers o creadores de contenido locales. En un marco donde había tanta gente interesada por esto, no había un mejor lugar que ir a promocionarse y darse a conocer que ahí en el Federal Sports podrían haberse hecho un pequeño espacio para los streamers y para los creadores de contenidos locales. Si bien hubo un espacio para los gamers en el marco del torneo de LoL y este tiene que ver con el problema grave que fue que no se transmitió. Bueno, me lo han manifestado mucha gente de ahí, me lo han manifestado familiares inclusive. Es que en las pantallas enormes que había en el superdomo no se transmitió la final de LoL, del torneo amateur local. Entonces, un poco un despropósito, ¿no? Llevar a los jugadores ahí, sentarlos en el escenario, hacerlos jugar y que no haya imagen y no haya relator de eso. La verdad que me parece que fue un error grave. Estos errors, desde mi punto de vista, no pagan para nada el éxito que fue este evento. La verdad que es increíble poder tener la posibilidad de vivirlo y en ese aspecto salió impresionante la convocatoria. Así lo reflejó, así que feliz de poder estar ahí, de poder vivirlo, de poder charlar con la gente y de poder crear este blog para ustedes. Y espero que no se le haya hecho muy largo. Si te gustó este contenido, si te gustó este blog y querés saber más del mundo gamer, séguime en todas las redes sociales o en mi canal de Twitch como Ovoide. Y por supuesto, en todas las redes de Multimedia Unlar. GG Well Play.